Hoy estamos en Madrid, particularmente en Núñez de Balboa, y vamos a comer en el restaurante Maquila. Empezamos por los huevos rotos con patatas fritas, jamón ibérico, grana, padano y aceite de trufa, que me han encantado a pesar de que no soy un gran fan de la trufa. Luego pillamos mi marisco favorito, que son las zamburiñas, que aquí se cocinan con chubichil y cebolleta china, que sinceramente son las mejores que probé en mi vida y no me exagero para nada. Ahora van las sardinas ahumadas sobre torta de aceite, que son un plato rico, pero nada especial y no creo que lo volvería a pedir. Pasamos al lomo de bacalao, que estaba más tierno que un yogur, perfecto para los que se cuidan, pero por mi gusto falla un poco la guarnición de pimientos asados. Va el rabo de toro al estilo pequenés riquísimo, al que creo que le sobra la salsa aparte, y hay que tener cuidado con los huesos. Y por último la pizza deliciosa, en la cual se nota muchísimo la calidad de los productos, pero por mí no repetiría, y la tarta de queso de postre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!